¿Qué tan peligrosa es la rabia? Hace un par de días, en Oaxaca, se reportaron tres casos de rabia debido a la mordedura de fauna silvestre. Se trata de tres menores de edad del municipio de San Lorenzo Texmelucan, quienes fueron mordidos por uno o varios murciélagos. Desafortunadamente, el 28 de diciembre, uno de ellos falleció. A pesar de que la rabia es 100% prevenible a través de protocolos adecuados de vacunación y programas educativos, esta sigue siendo un problema en más de 150 países y regiones. ¿Pero qué es la rabia? Es una enfermedad zoonótica viral que afecta tanto a los animales domésticos como a los salvajes. Esencialmente es una enfermedad viral que ataca el sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los humanos. Una vez que los síntomas clínicos se manifiestan, la rabia es mortal en la mayoría de los casos, tanto para los animales como las personas. ¿Cómo se transmite? Los animales salvajes como los mapaches, zorros y murciélagos pueden actuar como reservorio del virus de la rabia. El virus de la rabia se transmite entre animales y entre animales y humanos, por contacto directo con la saliva de animales infectados, generalmente a través de mordeduras, arañazos y lameduras en pie lesionada y mucosas. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, sensación de punzadas o picazón en el sitio de la mordedura, disfunción cerebral, ansiedad, confusión, agitación, delirios, comportamiento anormal, alucinaciones, hidrofobia e insomnio. La rabia es 100% prevenible mediante la vacunación y los programas educativos adecuados.